¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Síndical Obrera Uso. Hoy en nuestro programa nos acompaña el líder de Derechos Humanos, David Ravelo Crespo, quien, como ya lo anunciábamos en algunos programas atrás, nuevamente ha recobrado su libertad luego de estar en la cárcel por más de seis años acusado de un crimen que no cometió. David, muchas gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación al Semanario Obrero. Gracias, Lina, y un saludo cordial a toda la comunidad de Barranca Bermeja y la región del Mandana Medio. Bien, precisamente, David, está hoy en nuestro programa para hablar de lo que tiene que ver con las últimas noticias en torno a este caso y a la persona que en su momento lo acusó y que lo llevó detrás de las rejas por muchos años y es Mario Jaimes Mejía. David, gracias a toda esta investigación que se ha hecho y que se ha podido revelar que esta persona ha dicho mentiras frente a los diferentes procesos, ha sido expulsado, por llamarlo de alguna forma, de la ley de justicia y paz. Sí, Lina, efectivamente, el año anterior el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá tomó la decisión en primera instancia de expulsar a este criminal de este proceso de la justicia transicional de justicia y paz, que se le llama. Hizo la apelación pertinente y la Corte Suprema de Justicia ha confirmado su expulsión. Es decir, que la cantidad de crímenes y de condenas que lleva deberá pagarlo por intermedio de la justicia ordinaria. Lo más grave es que la ley plantea que cuando el delito se cometa estando en una cárcel no tiene ningún beneficio. Y esta persona, usted conoce, la opinión pública conoce, que mandó a secuestrar y a violar a la periodista Giné Bedoya, pero también el caso del profesor de Barranca Bermeja, José de Jesús Rojas, a quien mandó a asesinar desde la cárcel. Y también otros tantos hechos que lleva, como el caso del comerciante Víctor Porra, que lo extorsionaba desde la cárcel, y tantos otros hechos. Como, por ejemplo, el caso de David Ravelo y de José Aristides Andrade, en el cual se le está investigando y se le está en estos momentos procesando, juzgando por fraude procesal en concurso con falso testimonio porque mintió en el proceso. Es decir, este mitómano realmente no se le cree sus afirmaciones y en mi caso concreto se prestó para el montaje criminal que me tuvo en la cárcel cerca de siete años. Bien, así las cosas, David, ¿qué va a pasar con su caso? ¿Quedaría cerrado luego de que alias el panadero fue expulsado de la ley de justicia y paz? Bueno, ustedes saben que es fácil llevarlo uno a la cárcel. Jonathan Sweet, un escritor inglés, planteaba que la mentira va volando y la verdad va cojeando. Y eso ha sucedido en nuestro caso. Pero lo importante es que en la medida que logramos perseverar e insistir en nuestra inocencia para que se conociera la verdad real de estos hechos, se ha venido ya develando todo este oscuro montaje criminal en contra de Day Ravelo y Aristides Andrade. Es decir, ya esos falsos testigos, que eran dos falsos testigos, alias el panadero, que está siendo juzgado en estos momentos por un juzgado de Bucaramanga, juzgado noveno penal, pero además el otro falso testigo de nombre Fremio Sánchez, el día, el pasado jueves en la ciudad de Bogotá ya se le imputó cargos por fraude procesal en concurso con falso testimonio. Es decir, estos dos elementos se unieron para mentir a la justicia, encarcelarme y injustamente estar tanto tiempo privado de la libertad. Pero otro elemento que es bueno conocer tiene que ver con el fiscal que también se prestó para el montaje criminal, está siendo procesado por desaparición forzada porque en su momento fue teniente a la policía y no podía ejercer como fiscal porque, lo reitero, la ley 270 del 96, estatutaria de la justicia, dice quien haya sido condenado penalmente o haya sido destituido disciplinariamente no podrá ejercer cargo en la rama judicial y a este señor lo nombraron para que me investigara y un violador de los derechos humanos investigando a un defensor de derechos humanos. Obviamente no me ofreció ningún tipo de garantía y se prestó para el montaje criminal. ¿Y usted ha tomado alguna acción jurídica en esto, en lo que tiene que ver con el fiscal? Sí, claro. Nosotros a través del colectivo José Albea Restrepo ya se hizo la investigación, se le colocó la demanda penal y está siendo ya, está en indagatoria y ya se demostró su culpabilidad por la desaparición del joven Guillermo Hurtado Parra el 6 de marzo de 1992 en la ciudad de Armenia, siendo teniente de la policía. Ya la fiscalía en primera y segunda instancia demostró que desapareció el joven, ahora se están dando los trámites para que sea ya penalmente responda porque él fue condenado penalmente por detención arbitraria por el tribunal penal militar, pero ahora falta que responda por desaparición forzada como es de conocimiento público. Es un crimen imprescriptible que no vence en el tiempo los términos, por lo tanto ya se ha avanzado bastante y esperamos que pronto se tomen medidas para que esta persona pague por el delito que cometió y no podía ser tampoco como fiscal. David, ha transcurrido alrededor de un mes luego de que usted pues ha recobrado su libertad. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿A qué se ha dedicado David? ¿Cómo va su vida? Bueno, yo voy a hacer lo que siempre he hecho toda la vida, ser defensor de derechos humanos, dirigente social reconocido ampliamente, pero además vengo desarrollando unas tareas en la ciudad de Bogotá. Permanentemente estoy allí, un poco radicado en Bogotá, pero la decisión es radicarme en Barranca Bermeja para continuar con esta noble labor y decirle que voy a trabajar por el tema de la paz y voy a trabajar por las víctimas y esencialmente por lo que siempre he hecho, por la prevención, la defensa y la promoción de los derechos humanos como algo elemental y esencial para que haya paz con justicia social en el país. Bien, es entonces el trabajo que continuará realizando David Ravelo Crespo en la región del Magdalena Medio como defensor de derechos humanos. Vamos a la pausa y regresamos en breve al Semanario Obrero. ¡Hola Internacional! Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Síndical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. De vuelta en el informativo de la clase obrera, hoy hablando con David Ravelo Crespo, cómo ha transcurrido su vida después de quedar en libertad. David, bien, en los últimos días veíamos también unas noticias un poco desalentadoras en torno a lo que tiene que ver con los líderes defensores de derechos humanos en Barranca Bermeja y es que continúan las amenazas. Entre esas personas está David Ravelo. Sí, infortunadamente la intemperancia y todo esto que ha desarrollado lo que se ha conocido como el terrorismo de Estado, que busca acallar a quienes de alguna manera contribuyen para que Colombia desarrolle un proceso de paz, pero también para defender los derechos de las comunidades, los derechos de las víctimas y, sobre todo, defender el tema de la vigencia de los derechos humanos, esas personas son estigmatizadas, son perseguidas y, sobre todo, son amenazadas y, bueno, en muchas ocasiones vienen siendo asesinadas en el largo del territorio colombiano. Aquí se ha conocido una amenaza en Barranca Bermeja, donde, pues, ahí pone como en el blanco unas personas muy reconocidas como Melkin Castrillón, que es el dirigente, compañero, dirigente de Marcha Patriótica, el caso de María Ravelo, ella es dirigente de Andas, el compañero Iván Madero, que es dirigente de Credos, la compañera Sonia Nevado, que es la dirigente de la Unión Patriótica en Barranca Bermeja y el suscrito. Yo creo que lo que se busca es amedrantar, pero, sobre todo, para que no continuemos en esta labor que estamos desarrollando en torno a las comunidades. El Estado tiene una obligación de garantizar y preservar la vida de quienes venimos propugnando por el tema de los derechos humanos y desarrollando nuestras actividades sociales y políticas, porque es un derecho que tenemos y se encuentra consagrados en la Constitución Política de Colombia. De tal manera que ya se hizo una reunión con las autoridades de policía, con la Procuraduría, con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, que jugó un papel muy importante, convocando a este tipo de reuniones y con la misma personería de Barranca Bermeja. Todas estas autoridades y la Alcaldía de Barranca Bermeja han venido planteando la necesidad de defender y garantizar nuestra actividad, pero sobre todo la vida. En mi caso, obviamente, que temo por la vida, por cuanto el Estado me llegó a una situación de indefensión. Primero, en el año, por allá en el 93, fui acusado de muchos delitos que nunca cometí, como rebelión, terrorismo y tantas cosas. Y en junio del año 2010, en primera instancia, el Estado colombiano fue condenado. Y el pasado mes de mayo, finales de mayo, el Consejo de Estado falló diciendo que la detención arbitraria de David Ravelo, es decir, eso ya, el alto corte en Colombia determinó que fue una detención arbitraria, más sin embargo, quedé señalado ante la opinión pública y sobre todo por los grupos armados ilegales que siguen teniéndonos como allá estigmatizados, marcartizados. Y lo que usted conoce, la reciente detención de cerca de siete años, imagínese, también sale uno. Es decir, el Estado se ha encargado de estigmatizarlo a uno. Ahora el Estado tiene la obligación de garantizarnos la vida y sobre todo garantizarnos la posibilidad que sigamos en la brega para que Colombia pueda construir la paz con justicia social, que es lo que estamos juzgando. Nosotros no estamos vinculados con ningún grupo armado, estamos vinculados defendiendo la constitución política de Colombia, que dice en su artículo 95 que defender los derechos humanos es un deber y una obligación de los ciudadanos y es lo que estamos cumpliendo. A propósito, ¿cómo ve usted el futuro del proceso de paz que ya se firmó con las FARC y este que podríamos decir que se sigue construyendo con el ELN? No, nosotros hemos planteado toda la vida, las organizaciones sociales, derechos humanos, organizaciones políticas, la necesidad de buscar una salida política, una salida civilizada al conflicto social y armado que vive Colombia. Es decir, ahora se da, se firma este gran acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, es importante, es una luz en el camino para que cese tanta violencia. El gobierno colombiano se ha jugado frente al tema de la paz. Queremos que es importante ahora que se implementen los acuerdos, todo lo que tiene que ver con las garantías políticas, con el tema de tierra y con el tema de participación política, pero también deben garantizarle la participación a estos miembros de la insurgencia que se acogieron a este proceso. El gobierno debe cumplir y porque el Estado ha empeñado su palabra. También hay que insistir en la necesidad que el diálogo con el ELN se pueda avanzar y se pueda garantizar que también se dé un pacto de paz para que, si es posible, con otros grupos como el EPL también se pueda dar esa posibilidad y así en ese sentido podamos tener la proyección de Colombia por los campos de la justicia, por los campos de la paz con justicia social y en ese sentido creo que tenemos que insistir todo. Es una obligación. Muchas generaciones de colombianos no hemos vivido la paz, hemos sentido la guerra, hemos sido víctimas de la guerra en muchas circunstancias y en ese sentido saludamos este proceso, pero no solamente saludarlo, tenemos que meternos allí para que esa paz sea una realidad y así definitivamente se pueda ver el bienestar para la gente y el pueblo colombiano. ¿Cómo lograr cambiar ese pensamiento de muchas personas, de muchos colombianos cuando todo el tiempo señalan este proceso de paz? Son como enemigos de que en el país haya una verdadera paz. Bueno, los señores de la guerra que han vivido de la guerra, se han enriquecido con la guerra, hacen política con la guerra, ellos no les interesa la paz. ¿Quiénes participan en la guerra? Pues participa el pueblo, los hijos de los trabajadores, de los campesinos. ¿Quiénes son los soldados? Los hijos de los campesinos, los hijos de los trabajadores. ¿Quiénes son los policías también? ¿Quiénes son los paramilitares o quiénes son los guerrilleros? Es decir, personas del pueblo, personas que van por la necesidad de prestar un servicio militar y obtener una libreta. Pero quienes fomentan esa guerra desde los escritorios en Bogotá y que están allá, no mandan los hijos a la guerra nunca. Ellos mandan a los hijos a estudiar en la mejor universidad en el exterior. Ellos no conocen el impacto de la violencia y nosotros que hemos vivido ese impacto de la violencia, ese impacto negativo, nosotros propendemos para que se pueda definitivamente sembrar la paz en nuestro país y poder derrotar esos espíritus guerreristas que vienen prendiendo el fogón y la hoguera de la guerra para que nosotros en una guerra fratricida nos podamos destruir. No, eso no puede continuar allí y por eso es el llamado para que definitivamente sembremos la base para que Colombia pueda construir esa paz con justicia social que tanto estamos anhelando para que las nuevas generaciones puedan tener un bienestar y sobre todo una tranquilidad de poder vivir en paz. Bien, eso me lleva también a preguntarle un poco usted como analista, como político que siempre ha sido como defensor de derechos humanos el presidente de Ecopetrol. Bueno, yo sé que me imagino que usted está enterado de todo lo que tiene que ver con el tema de yacimientos no convencionales, que si se hace fracking pues se va a modernizar la refinería y pues eso le apunta a que el petróleo, esta puesta en marcha va a llamémoslo de alguna forma de pagar, patrocinar todo lo que tiene que ver con la paz, porque pues el petróleo para la paz es un poco lo que él habla en una columna ahora último que ha salido. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, frente a esto hay una gran discusión sobre la explotación no convencional, cierto, del petróleo. Se requiere los expertos quienes manejan el tema y todas las incidencias y el impacto en la explotación de la industria del petróleo, porque la industria del petróleo convencional genera impacto, genera, si se quiere, contaminación del medio ambiente, cierto, pero es necesario que el Estado y en este caso la empresa Ecopetrol pueda desarrollar políticas que puedan prevenir esos impactos negativos en las comunidades, cierto, desde el punto de vista de la explotación convencional y si se quiere desde el punto de vista de la explotación no convencional, pero para ello los expertos están apuntando sobre la necesidad que sea un uso racional de esa explotación del petróleo. Esperamos que esta explotación no vaya de manera negativa a afectar, como ya lo ha afectado a la gente en Barranca Bermeja, porque sí es cierto, por ejemplo, Lina, en Barranca Bermeja todos conocemos la ciénega Miramar y por la explotación del petróleo convencional se contaminó la ciénega y esa ciénega no está para el uso humano, allí inclusive lo que existe, un pescado que sale de la ciénega no se puede consumir, cierto, entonces tiene que haber una inversión muy fuerte por parte del Ecopetrol para recuperar todo esto y para garantizarle a toda la sociedad y de verdad que no haya una contaminación, pero bueno, hay que jugarle a la necesidad también de la inversión para la paz, yo creo que es un punto importante y ojalá que los compañeros del abuso que manejen muy bien este tema puedan realmente orientar a las comunidades frente a ello. Dice, él escribe en su columna pues de opinión el presidente de Ecopetrol, dice el petróleo a través de los yacimientos no convencionales pagará la paz, la salud y la educación, ¿qué piensa usted? Bueno, el tema de la paz, el tema de la salud, el tema de la educación está establecido en la Constitución Política de Colombia, es una obligación que tiene el Estado para con ello, pero si se da un uso, digamos, racional sobre la explotación no solamente de los recursos naturales no renovables, digamos así a nivel general, esos recursos naturales no renovables van a permitir el desarrollo, pero sobre la base de que esos recursos se puedan utilizar adecuadamente y no se utilice como se ha utilizado en tema de la corrupción. Yo pienso que el flasero más grande de este país es la corrupción, Lina, la refinería de Cartagena se la robaron, usted conoce este dato, que no invirtieron en Barranca Bermeja para la modernización y si invirtieron para la refinería, pero para llevarse estos recursos a costa de pronto de la aspiración que tiene el pueblo colombiano de tener mejores utilidades frente al tema del petróleo. Yo creo que, bueno, hay que hacer un seguimiento realmente responsable a este tema para que podamos realmente dar una opinión certera frente a ello y obviamente ojalá de verdad que haya inversión para la paz. Bien, David, dejando un poco al lado el tema de paz y petróleo, ¿cómo ve usted el panorama político a nivel nacional en mira del tema presidencial? No, yo creo que tenemos que jugarle a un tema importante. Los señores de la guerra vienen alineándose frente al tema a ver de qué manera regresamos a la guerra. ¿Cómo se llena nuevamente a Colombia, se va a ensangrentar a Colombia con la muerte del pueblo colombiano? No, hay que crear todo un frente común, una convergencia amplia frente a la necesidad de defender la paz, como un compromiso esencial para el desarrollo del país y sobre todo para el bienestar de nuestro pueblo. En la medida que se pueda generar esa corriente de opinión en torno a la paz, en torno a proyectar el país por la convivencia, seguramente va a salir una propuesta y que todos los sectores populares, sociales, de izquierda, de este país nos podamos unir en torno a una persona y a un programa que pueda plantear la necesidad de que en Colombia se puedan defender los acuerdos de paz, no solamente con la FARC, sino con los acuerdos que vienen con el ENE y los demás grupos, a los de estos que podamos, definitivamente en Colombia se pueda unir en la paz y no se pueda ir y no pueda regresar la guerra que sería, digamos, el holocausto que el pueblo colombiano no quiere vivir nuevamente. Bien, David, muchas gracias entonces por habernos acompañado y por compartirnos también de su experiencia a través del semanario ORETO. Gracias, Lina, y nuevamente reiterar nuestros agradecimientos a las organizaciones sociales, a la USO, por esa solidaridad que siempre mantuvo para conmigo y las organizaciones sociales y derechos humanos y a todo el pueblo de Barrancarme y la región del Mandana Medio. Un abrazo. Bien, antes de irnos también quiero invitarlos a que conozcamos de otros hechos que también han sido noticia en los últimos días en nuestro semanario ORETO. El fútbol sigue siendo la excusa para que cada vez más la dirigencia sindical y trabajadores se alejen un poco de sus cotidianidades. Fue así como la subdirectiva Cantagallo, Barranca Bermeja y USO Nacional pusieron a rodar la pelota. Bueno, lo que buscamos nosotros como subdirectivas es tratar de integrarnos con las otras de la región. Lo que buscamos hoy fue un partido amistoso con la subdirectiva de Cantagallo para unir lazo de amistad. El encuentro deportivo permitió que algunos dirigentes debutaran como futbolistas, goleadores y otros como espectadores. No, pues es muy bonito que se presenten estos espacios donde nos integremos con nuestros dirigentes que nos representan de la mejor manera en la USO Nacional. En la Gloria soy cada vez más contento de pertenecer a esta organización sindical y aprovechar estos espacios que se están dando entre la unión sindical y los trabajadores. Muy contentos la verdad, hicimos un buen partido y en este caso nos tocó ganar. Excelente, aquí digamos esta integración que digamos bien merecía que la teníamos, aquí grupos de trabajadores de Cantagallo con los de Cazave, esperamos que esto se siga repitiendo. Los asistentes destacaron la iniciativa de la USO Nacional permitiendo de esta forma fortalecer la unidad y la amistad. Hoy nos encontramos en Bogotá en un curso de comunicaciones que está dictando la Unión Sindical Obrera, la Junta Directiva Nacional. Este curso es muy importante porque nos lleva a las regiones del país donde hace presencia las subdirectivas para que los dirigentes y las comunidades tengamos la forma fácil de comunicarnos. Aprendiendo un poco más el tema digital en las redes sociales, buscando la forma como internamente tenemos mayor avance en el tema y lógicamente poder trasladar lo que discutimos al exterior, a la población del país. Este taller de comunicación interno que ha dispuesto la Junta Nacional nos parece muy interesante porque en este momento donde la organización sindical está siendo víctima de toda una avanzada de prestigio a nivel de medios de comunicación del mismo Estado colombiano, de la misma empresa colombiana de petróleos, es importante empezar a tener estas herramientas para que en todas las regiones podamos empezar a vender la importancia que tenemos como organización en el desarrollo tanto de Ecopetrol como de los derechos de los trabajadores a nivel nacional. Por eso hoy estamos viendo cómo se aplica esto en el mundo, cómo se aplica esto en Colombia, qué impacto tiene, qué oportunidades tenemos, cómo podemos convertirnos cada uno de los dirigentes sindicales en un comunicador que sirva para llevar el mensaje a la opinión pública, de lo que es la uso, de lo que lucha la uso, de por qué lucha la uso y poder llevar ese mensaje a todos los trabajadores para que hagan parte de nuestra organización sindical. Y aquí estamos tratando de trabajar colaborativa y colectivamente sobre cómo comunicar, para qué comunicar y cómo hacemos de la comunicación el elemento de lucha pública por el relato de hegemonía política y por el mercado de la opinión pública. Cómo hacemos del sindicalismo un protagonista de la democracia en el siglo XXI en redes sociales y en los medios de comunicación. Y así llegamos al final del Semanario Obrero. Recuerde visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org y conocer todo de nuestra actualidad sindical. Visítenos también en nuestros grupos de las redes sociales de Facebook y Twitter, Uso Frente Obrero. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Visítenos todos en la lucha incremental y salgan los pueblos con valor por la internacional.